Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mi Y llorarás al verme sufrir Ay sin dudar tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si pudieras ser tu héroe Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu dios Oye 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 Salvarte a ti mil veces Tú puedes ser tu héroe Si pudieras ser tu héroe Porque salvarte a ti mil veces Porque salvarte a ti mil veces Tú puedes ser mi salvación Tú puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe No sé si pudieras ser tu héroe ¿Qué te quiero? ¿Qué te quiero? Si pudieras ser tu héroe